Bueno, decía brevemente que os podemos dar un primer balance de lo que ha sido el primer debate en las asambleas que ha habido sobre las bases ideológicas de Sortu. Tenemos recogido los datos de 208 asambleas. Faltan unas 30 asambleas por llegar, porque ya sabéis, entre que se hace la asamblea, se escriben las actas, se suman las votaciones y si se mandan, pues suele tardar tiempo. Entonces, en estos momentos tenemos datos de 208. Calculamos que se van a producir más o menos 240 asambleas locales y podemos dar los datos de participación en torno a estas 208 asambleas. Por un lado, tenemos la participación de la mujer, 1.779 mujeres y 3.265 hombres, es decir, en total 5.044 personas que han tomado parte directamente en estas asambleas. Hay que decir que la participación de la mujer está ahí alrededor del 30%. Nosotros pretendemos que sea más la participación de la mujer. Incluso en algunos pueblos han notado de guarderías para que las mujeres también puedan asistir a estos debates. Pero por ahora la participación de la mujer está ahí. Y otro dato reseñable desde nuestro punto de vista es que prácticamente la mitad, un poco más de la mitad de estos 5.000 son menores de 35 años. Luego hay una participación de un sector social que es el que va a encarar el futuro en los próximos años y para nosotros es un dato muy importante a señalar. Es decir, además, que estas asambleas no son asambleas de una hora que se hacen un jueves por la tarde. El debate ideológico es un trabajo arduo. Entonces, se decidieron hacerlo los sábados. Algunos hicieron el 17, otros han hecho el 24 y los últimos han hecho el día 1. Por eso hay algunos datos que todavía no han llegado. Pero la mayoría de las asambleas que se han producido tanto en el día 17 o el día 24 han sido sábados de la mañana entre las reuniones de 4 o 5 horas. Y en muchos lugares no ha dado tiempo para terminar en ese tiempo y han tenido que coger un segundo día para terminar el debate. Por lo tanto, la participación es importante, sobre todo si se tiene en cuenta que es una participación en un debate de profundidad con muchas horas de trabajo de por medio. Y un poco el esfuerzo realizado nos lo enseña las aportaciones que ha habido. Ha habido dos tipos de aportaciones. Una es la que consideramos mejoras de texto y otra es la que nosotros consideramos como alternativas. Bueno, las mejoras de texto son muchísimas, pues más de 400, no sé cuántas habrá, pero las mejoras de texto ya sabéis que son añadidos que se hacen a los textos escritos. Bueno, son importantes porque siempre mejoran el texto, pero son simplemente mejoras de texto. En cambio, las alternativas son las que van con más contenido político y ahí tenemos 123 páginas de enmiendas alternativas propuestas por las 208 asambleas. Es decir, que seguramente andrán cerca de 400 también las enmiendas alternativas que se han propuesto de los pueblos. Es un dato importante, puesto que las alternativas no vienen a corregir el texto, sino son añadidos al texto o posiciones matizadas al texto o incluso posiciones contrarias a una parte del texto que pueda haber en alguna parte de la definición ideológica de Sorto. Entonces, bueno, ha sido un trabajo porque son enmiendas que se hacen por escrito, se tienen que pasar por escrito, se votan a la asamblea, pasan a la nacional. Bueno, se ha hecho un enorme trabajo, por lo tanto, nosotros hacemos una valoración positiva de lo que ha sido la primera bazarra, las primeras asambleas. Y nosotros, en estos momentos, vamos a encararar lo que va a ser ya el segundo debate del proceso constituyente, que es el relativo a la ponencia sobre la línea política y de eso tratarán mis compañeros. El próximo 15 de diciembre se van a realizar las segundas asambleas del proceso constituyente de Sorto. En este caso, con este segundo cuadernillo que va a abordar, básicamente, la línea política de Sorto. En esta segunda ponencia, como luego tendréis oportunidad de ver, se recoge, además de todo lo referente al debate sobre línea política y la propuesta que se hace, también una situación, un análisis de coyuntura que pretende recoger una visión general de la situación política, tanto a nivel internacional, como a nivel de Estado, como también a nivel de país. Es fundamental que, cuando se abre ese debate sobre las líneas políticas de intervención de futuro, evidentemente, tengan una base, tengan una realidad política concreta sobre las cuales asentarse. Podríamos decir que el debate que se va a abordar en esta segunda ponencia es el núcleo principal del debate constituyente, del proceso constituyente de Sorto. Y, bueno, en principio, os voy a nombrar un poco por encima, describir un poco por encima cuáles son las principales ideas, los principales contenidos que se recogen en esta ponencia. Luego, al detalle, ya tendréis la oportunidad de verlo recogido en la propia ponencia. Bueno, en primer lugar, es imprescindible definir los elementos de la línea política que desarrollará Sorto. Es evidente que estos van a ser el soporte de garantía para preservar el correcto desarrollo de esa lucha política hacia el logro de los principales objetivos de un proyecto, de nuestro proyecto político, que es un proyecto independentista, socialista, feminista y Euskaldón. Y, en ese sentido, hay cinco elementos que son imprescindibles a tener en cuenta a la hora de definir esa línea política como formación. Que serían la estrategia política, por una parte, la táctica política y, luego, evidentemente, tres aspectos parciales que son líneas políticas de intervención más concretas, como son la fase de confrontación democrática en la que, creemos, nos encontramos, nuestra propuesta y nuestra posición en lo relativo a la resolución del conflicto político y, evidentemente, la oferta política de Sorto en lo relativo a la construcción nacional y social. En lo referente a la estrategia política, hay que subrayar que, evidentemente, todo proyecto político tiene unos objetivos a cumplir, unos objetivos que tienen que, a la vez, compaginarse con un método, con unos métodos de lucha, con acciones, con un modelo de dirección. Y, todo esto, conjuntado a lo que se viene denominando estrategia política, todo ese conjunto de factores dibuja esa estrategia política general. Evidentemente, en ese contexto, la izquierda versale tiene como objetivo la liberación nacional y social de este país. Por eso defiende la constitución de un Estado independiente y un Estado socialista, siendo sujeto de esa construcción el pueblo trabajador vasco, entendiendo por pueblo trabajador vasco a todas aquellas mujeres y hombres que aspiran a la independencia y al socialismo de este país, personas, hombres y mujeres de cualquier extracción, tanto social como laboral. Y una estrategia política en línea con la resolución Zutik-Euskal Herria. Y, en base a esta resolución, evidentemente, se recoge que Sorto desarrollará una estrategia exclusivamente política, basada en la confrontación democrática y política, y que, a su vez, evidentemente, recoge los conceptos de unilateralidad, un concepto que viene presidiendo la acción política de la izquierda versale en los últimos tres años, y, evidentemente, abundando en los métodos de confrontación democrática, entendiendo por confrontación democrática la desobediencia civil, la construcción nacional y la transformación social que necesita este país. Como táctica política, evidentemente, una vez que hemos dibujado qué entendemos por estrategia, como táctica política habría que añadir que se considera el elemento dinámico que posibilita el desarrollo de toda esa labor política hacia esos objetivos estratégicos. Y, en el caso de Sorto, evidentemente, son las etapas que posibilitan una vía, un camino de progreso en el ámbito social, también en el político institucional, hacia la constitución de esos objetivos estratégicos que antes hemos dibujado, que son un Euskal Herria independiente, socialista, feminista y Euskaldón. Teniendo en cuenta que va a haber una labor política a desarrollar, de manera y con pasos progresivos, que tienen que facilitar la acumulación de fuerzas y, por lo tanto, hay que dibujar una política de alianzas al respecto, que tienen que generar condiciones objetivas y también subjetivas en clave de proyecto y también de proceso político sobre bases de derechos nacionales y sociales, que tiene que impulsar la organización política, pero también la social y la sindical, que, a su vez, tiene que tomar parte por fomentar la participación, impulsando iniciativas institucionales y programas también de contrapoder popular y que tiene que basar toda esta dinámica en el debate interno y en la autocrítica permanente de sus actuaciones. Consideramos, además, que nos encontramos en una fase política de confrontación democrática que venimos a denominar en este trabajo una fase de revolución democrática nacional, revolucionaria porque tiene como objetivo la transformación radical de las relaciones de dominación que, como pueblo y clase, padecemos los trabajadores y trabajadoras vascas, una revolución democrática porque se va a desarrollar, vamos a desarrollar por vías exclusivamente políticas y democráticas y una revolución democrática nacional porque, pensamos, es necesario que abarque, aborde la totalidad del conjunto del país, la totalidad de Euskal Herria. En lo referente a resolución del conflicto, recogemos conceptos expresados y trabajados desde SUTIC-Euskal Herria en los últimos tres años, en la medida que pensamos que la manera de llegar a la resolución del conflicto tiene que ser por vías de diálogo, de negociación, de acuerdo político, siendo el sujeto de toda esa labor el propio pueblo vasco y también destinatario de esa revolución y resolución democrática. Y, como hemos dicho antes, la izquierda versal desde hace muchísimos años viene dando pasos unilaterales y también importantes con iniciativa política para alcanzar la superación de ese conflicto político y venimos a subrayar en esta ponencia que las claves para abordar la superación de ese conflicto político vienen determinadas en dos etapas que vendrían a ser complementarias. Por una parte, lo que vendríamos a denominar normalización política y, por otra parte, soluciones democráticas. Normalización política como el proceso que hay que poner en marcha de paz y de normalización donde, en ausencia de todo tipo de violencia política, deberán de brindarse soluciones a las consecuencias del conflicto y también soluciones democráticas para construir un escenario democrático basado en el diálogo y la negociación en la búsqueda de un acuerdo incluyente que, finalmente, reconozca la capacidad de decisión sobre su futuro a la ciudadanía vasca. Y, por último, evidentemente, una oferta muy definida en favor de las clases trabajadoras y más necesitadas, en favor de la construcción nacional de este país y, como no, por la transformación social de las estructuras económicas y productivas de este país. Pensamos que tanto la construcción nacional como la transformación social tienen un sujeto muy claro, es el primer interesado en esa labor, que es el pueblo vasco y, por lo tanto, a ese pueblo le corresponde desarrollar esa labor como protagonista en primera persona y, bueno, ese protagonismo tiene que recaer, para nosotros es un concepto importante en esa ciudadanía vasca que, bueno, al final marca lo que va a ser y no garantía de éxito. En ese camino y en ese trabajo de transformación social y liberación nacional, Sortu se dota de una línea de intervención que venimos a denominar Esquerretik Ereikis, construyendo países de la izquierda, que recoge, bueno, pues toda esta filosofía, ¿no? Es una práctica política de Sortu en el terreno de la construcción nacional y de transformación social realizada en base a los objetivos políticos, económicos, sociales, medioambientales, culturales e institucionales que plantea la izquierda de Bertale, que, como digo, recibe ese nombre de Esquerretik Ereikis y que tiene en cuenta a todo el país, a toda Euskal Herria, desde una visión propia de la territorialidad como herramienta para avanzar en la estructuración e institucionalización nacional, que, además, evidentemente pone en evidencia la naturaleza política del conflicto, que, además, visualiza claramente, bueno, que la conculcación de los derechos que, como ciudadanos de un país tenemos, pues tiene como base las estrategias para la normalización de la euskara, de la lengua nacional y conseguir la transformación social y que, además, se llevará a cabo mediante dinámicas de participación popular practicadas desde los valores feministas, respetando la diversidad étnica y cultural existente en el país y, por supuesto, desde una perspectiva ecologista. Por lo tanto, podríamos decir que Esquerretik Ereikis, toda esa línea política de intervención que aborda todos esos aspectos diferentes se convierte en el eje central de la actividad política de Sorto.